Siempre primero se invita a los parentes Que se propaga una onda con velocidad de fase de 100 metros por segundo Esa es la velocidad de propagación Y 50 Hz de frecuencia Cuando me veo un físico poner la frecuencia así me mata, pero me da igual Dice, para que se encuentren en el estado opuesto de vibración Y la distancia que se hallen en el mismo estado de vibración ¡Qué vergüenza! Vamos a ver, mismo estado O sea, en fase Y distinto estado Vamos a ver Vamos a ver La velocidad es la longitud de onda partido del periodo, ¿vale? O la longitud de onda por la frecuencia que es lo mismo Podemos sacar la velocidad La longitud de onda que es la velocidad partido de la frecuencia y sería 100 partido 50 2 metros Y me dice De los que están en el mismo estado Hemos dicho que era N por la longitud de onda, ¿no? ¿Sí o no? Pues sería N2 2N Y más 10 Y para que estén en desfase, ¿cómo era? Era Era 2N más 1 Por la longitud de onda partido de 2, ¿no? 5 más 3 Y ahora Menos, 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 menos Alá Ya está Paso Paso 4N 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 5N 4N 5N